al parecer lo que dijo Kenia Ontiveros en las redes es verdad ¿por qué? porque en varias revistas de espectáculo y precisamente lo vi en Siéntese Quién Pueda hablaron de este tema salió de que Larry Hernández tiene otra Kenia sí, así como les cuento pero ¿cómo es posible Larry con tantas niñas que has traído al mundo y que vengas a hacer algo así supuestamente familia porque recuerden que todo esto es pura especulación también en este paquete pues metieron a la ex novia de Lupillo porque ¿será que tuvo algo que ver con Larry esta chica? yo no lo creo de verdad y hasta Mayeli no cree que esta joven que fue novia de Lupillo tenga nada que ver con Larry pero bueno, esos son los comentarios si esto fuera verdad fuera un golpe muy fuerte para Kenia porque ya lleva unos cuantos años de relación y con una familia numerosa ojalá que las aguas se calmen y todo sea bien para esta parejita y que solo sea un chisme veremos que cuenta Larry y Kenia bajo el tiempo que siento yo que tu cariño es falso amor